Bien, entonces estamos con el curso de comunicación. Ahí está. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Nuestro tema del día de hoy es acentuación de palabras, ¿Sí? Hoy vamos a conocer acerca de los acentos, ¿Ya? Nos dice el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncian una sílaba que pertenecen a una palabra, ¿Correcto? Es que viene a ser el acento, es una fuerza de voz, es donde suena más fuerte, ¿Verdad? Cuando yo digo mamá, ¿Verdad? ¿Dónde suena más fuerte? En la segunda A. En la segunda A. Mamá. Muy bien, entonces por eso nos dice que el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncian una sílaba que pertenecen a una palabra, pero también nos dice que se le conoce como la sílaba tónica, ¿Ya? Le puedes llamar también sílaba tónica, y en algunas palabras requieren una tilde, es decir, donde está esa mayor fuerza de voz, ahí va la tilde, para respetar las reglas generales de acentuación, ¿Correcto? Ahí es donde va la tilde, porque se respetan ciertas reglas. ¿Y cuáles serán esas reglas? Ahora lo vamos a ver. Mira, nos dice la sílaba. ¿Qué dice la sílaba? Tiene acento, ¿No? Nos dice tiene un acento, y ese acento es la mayor fuerza de voz, ¿Verdad? Es la mayor fuerza de voz. Y también nos dice que esta sílaba también tiene clases, y según sus clases se pueden, se pueden identificar según el acento, pueden ser sílabas tónicas, y las sílabas átonas. Las sílabas tónicas son las que sí llevan acento, es decir, cuando yo digo, ma, ma, ¿Cuál será la sílaba tónica? La primera o la segunda? La segunda, porque sí lleva acento, y las átonas son las que no llevan acento, nos dice, pero sí tienen cierta fuerza de voz, pero no llevan tilde, a esas las llamamos átonas, ¿Correcto? Cuando yo pregunte y diga, chicos, ¿Cuál es la sílaba que lleva acento? ¿Cómo se le llama? La sílaba que lleva acento, ¿Cómo se le llama? Tónica. Y la que no lleva acento, ¿Cómo se llama? Átonas. 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 Muy bien. Cuando yo digo, chicos, y la tilde, el acento, ¿Qué viene a ser? La mayor fuerza de voz. Dos. Muy bien. Una vez más, ¿Cuántas clases tiene la sílaba? Dos. ¿Cuáles son las dos clases? Tónicas. Átonas. Tónicas y átonas. Las tónicas son las que sí llevan tilde, y las átonas son las que no llevan tilde. Así es, muy bien. Y las reglas generales de acentuación, ¿Cuáles son esas reglas generales? Pues nos dice que las palabras según el lugar donde lleva la sílaba tónica. Cuando hablamos tónica es porque sí llevan acento, ¿Verdad? Porque sí llevan tilde. Muy bien. A ver, un ratito voy a quitar eso de aquí. Ya está. Comunicación. Entonces nos dice que las reglas generales de la acentuación son palabras donde se coloca la sílaba tónica según el acento. Ahora, nosotros vamos a ver aquí cuatro clases de posiciones o de o de llamamos también cuatro reglas, ¿Ya? ¿Cuáles son esas cuatro reglas? La primera son las agudas. Mis, ¿Y qué son las agudas? Pues las agudas nos dice que llevan la sílaba tónica en la última sílaba. Es decir, tenemos una palabra y la sílaba, el acento está en la última letra. Entonces nos dice que a esas le llamamos agudas, ¿Correcto? ¿Cómo se le llama? Agudas. Pero nos dice que siempre y cuando llevan tilde, si es que termina en N o S. Como por ejemplo, canción, ¿Verdad? ¿Termina en N? Sí. Entonces viene a ser aguda, ¿Ya? ¿Cuándo vienen a ser llanas? Tenemos otro grupo que son las llanas. Llevan tilde en la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Es decir, llevan tilde cuando no terminan en N o S. Puede ser lápiz, ¿Verdad? Puede ser árbol, entre otros, ¿Ya? Y luego tenemos las esdrújulas. Las esdrújulas llevan tilde, llevan, la sílaba tónica lo lleva en la antepenúltima. Es decir, antes, primero ¿Quién va? Las agudas. Luego ¿Quién va? Las llanas. Y luego continúan las esdrújulas. Es decir, en la antepenúltima palabra. Perdón, sílaba. Nos dice, llevan tilde siempre. Como por ejemplo, médico, ¿Verdad? ¿Cuántas sílabas tenemos? Me, di, co. Son tres. ¿Cuál sería la última sílaba? Co. ¿Cuál es la penúltima? Di. ¿Cuál es la antepenúltima? Me. Ahí es donde se lleva la tilde, ¿Correcto? médico. Y finalmente tenemos la sobre esdrújula. ¿Cuáles son las sobres esdrújulas? Nos dice que lleva la sílaba tónica anterior a la antepenúltima sílaba. Nos dice, llevan tilde siempre. Hola Sebastián, pasa, toma asiento. Sebastián, ¿Se ha oído? ¿Afuera está su mamá? Ya. ¿Así ha dicho? Ya no importa. Usaremos, compartiremos. Siéntate, hijo, siéntate. Ahí adelante. Sí, ahí. Bien, entonces decía que las sobresdrújulas llevan la sílaba tónica en la sílaba anterior a la antepenúltima. Como por ejemplo, palabras como decimos, cómpramelo, pásamelo, ¿Verdad? Todas esas palabras llevan tilde, ¿Correcto? ¿Quedó claro? Sí. ¿Cuántos grupos de reglas tenemos? Hay dos. ¿Cuántas reglas tenemos de acentuación? Cuatro. Cuatro. ¿Cuáles son? Agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Muy bien. Cuatro reglas. Ahora lo vamos a ver y vamos a ir escribiendo en el cuadernito para luego hacer las actividades, ¿Ya? Para complementar más. A ver.